Lo que surgió, porque siempre estamos buscando que el arte trascienda en la educación y en la comunidad. Y bueno, vamos a traer un artista de San Luis que se dedica al arte muralista. Y bueno, lo contacté por las redes sociales y después con una amiga que tengo en común, que me invitó a pintar con él. Y bueno, él accedió a venir a pintar con nosotros acá en la escuela y también va a dar charlas con los chicos. Invitamos a los chicos de todas las escuelas de quinto grado para que lo puedan conocer y conocer su obra y su vida, porque tiene una vida muy atractiva, una historia muy atractiva que a los chicos les gusta mucho y tiene un carisma especial para los chicos. Él se dedica mucho al arte muralista, también hace cuadros, hace esculturas. Se llama Mario Lange, él es oriundo de Entre Ríos, pero vivió desde los 10 años, creo que si mal no recuerdo, en San Luis. Y bueno, hace un estilo de arte muy colorido, que llama mucho la atención, que a los chicos les atrae muchísimo. Y también hace unas esculturas muy realistas, pero con mucho color. Que los chicos han quedado fascinados con los caballos que hace. Y bueno, es de renombre ya internacional. Él hace sus obras, ya se venden en Rusia, en Europa. Y bueno, por eso es que es tan importante que venga, porque tener contacto con alguien de esta magnitud ya es muy lindo, muy lindo para, una linda experiencia para ellos. Y las actividades que se van a realizar aquí, con su presencia, ¿en qué van a consistir? Bueno, va a venir el día martes, 14. Vamos a estar en el salón social del centro, dando una charla con todos los chicos de quinto grado de todas las escuelas. Luego, va a venir para acá, para el instituto, donde va a charlar un poco con los otros niños del instituto. Y después vamos a empezar a pintar un mural, que va a ser ahí en el frente, cosa que todo el mundo que pase por la calle lo pueda ver. Con los chicos de cuarto y quinto grado, vamos a estar pintando. Y por la noche va a haber una charla abierta a la comunidad, donde están invitados todos los que quieren ir a conocerlo, a ver sus obras, porque también va a traer obras. Y va a ser en el salón dorado. En la charla de esta última, ¿a qué hora inicia? A las 20.30. Y creemos que va a durar más o menos una hora, una hora y media. Vos también comentabas, fuera de cámara, que desde el municipio se contactaron con el artista para que haga una intervención artística en el lago. Sí, porque él me estuvo llamando lunes o martes y me decía que tenía libre el miércoles. Y me dice, vamos a algún jardín, vamos a otra escuela. Yo le digo, justo es el día del pueblo, acá es feriado. Y le digo, déjame que hable con alguien de la municipalidad. Y me contacté con la parte de educación y cultura. Y ellos estuvieron encantados. Así que vamos a estar interviniendo una pared ahí en el lago. El día del pueblo, justo el día 15. Así que todo el que esté dando vuelta por el lago con todas las otras actividades que tiene la municipalidad, lo van a poder conocer a Mario y se pueden acercar y charlar con él y ver lo que hace, que es muy interesante también.